Suscríbete, activa la campanita de notificaciones en donde dice todas y da like, tu amiga Jessy te invita. El día de ahora vamos a trabajar haciendo un lindo llavero por el día del padre, así es que preparen su aro, que es lo principal que vamos a utilizar el día de hoy, y yo estaré utilizando los sobrantes de la pulsera anterior. Aquí me han sobrado hilos de 37 centímetros, es un aproximado, y he quitado los que quedaron más pequeños, recuerden que queda más hilo del que no se utiliza tanto para hacer los anudados. Y también me quedó un metro con 17 centímetros de hilo en color azul, que es con el que voy a anudar. Voy a hacer el nombre de Chava con el patrón que ya les he dejado anteriormente de letras, pero ahorita se los voy a dejar también para que lo puedan ver. Y si no han hecho la pulsera de cruces, se las dejo también al final para que la puedan apreciar y también la hagan. Voy a estarles poniendo en este momento el abecedario de patrón alfa, pausen su video, y pueden copiar las letras para que ustedes puedan escribir la palabra que ustedes quieran. Yo voy a hacer este, y si aún todavía no saben trabajar bien este patrón, pues pueden hacer el mismo que yo para que vayan practicando. Así es que sin más, vamos a iniciar. Vamos a ir tomando nuestros hilos, de esta manera. Yo estoy utilizando hilo nylon del número 9, pero puedes utilizar del hilo que tú tengas en tu casa. Lo vamos a acomodar de esta forma porque los vamos a meter con nudo alondra. Después pasamos la punta pequeña y apretamos. Y aquí nos ha quedado el primer nudo alondra. Vamos a pasar todos nuestros hilos de esta manera. No importa que no nos quede del mismo tamaño. Recuerden, hacemos una U, o un ojal, como lo gusten llamar. Lo ponemos de esta forma. Pasamos primero la punta más larga. Y después la más corta. Y apretamos. Para que no se nos vaya deshilando nuestro hilo, en este caso el de aquí abajo que es el que nos interesa, el que queda colgando, vamos a sellar un poco a calor. En mi caso este material se deshila, entonces hay que sellarlo para que no se nos esté deshilando. Si tu hilo no se deshila, pues no hay necesidad de hacer este paso. Muy bien. Apretamos y vamos con el que sigue. Así hasta agregar nuestros siete hilos. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, ya he agregado mis siete hilos. Vamos a apretar un poquito y... vamos a pasar todas las puntas cortitas que nos queden todas juntas por la parte de atrás obviamente una vez que las tenemos por la parte de atrás hay que fijarnos que no nos quede ninguna por enfrente sostenemos ya están aquí listas las contamos 1 2 3 4 5 6 7 están completas ahora vamos a detener y vamos a cortar estas más aún más fíjense que no se les vaya ni una larga porque vamos a desacompletar los hilos que necesitamos por delante una vez que ya está listo vamos a tomar nuestro encendedor y vamos a sellar a calor es muy importante que esté bien hecho este paso para que no se nos vaya a deshilar nuestro hermoso llavero tomamos la otra punta y listo ya nos ha quedado aquí selladito ahí está si se fijan se ve muy lindo por enfrente se ven los nuditos así les tiene que quedar y por atrás bien bien pegadito para que no se nos vaya a deshilar porque ahorita vamos a empezar a jalar nuestros hilos una vez que lo tenemos listo vamos a sujetarlo a nuestra tablita con pinza de esta manera y vamos a tomar la punta del hilo con el que vamos a trabajar vamos a ocupar otra pinza extra o un pedazo de cinta listo la tomamos la puntita y la apretamos aquí tengo ya listo mi patrón voy a iniciar primero con unos nudos antes de empezar mi palabra voy a enredar el azul al amarillo una fíjense cómo hago la vueltita dos veces estoy soltando para que puedan apreciar lo que estoy haciendo listo listo vamos a jalar pero con firmeza pero a la vez con cuidado de no soltar mi trabajo una vamos otra vez fíjense cómo enredo el hilo guía que en este caso es el amarillo con el anudador que es el azul tomo otro los vamos a tener por orden y hago lo mismo fíjense giro mi dedo y lo tomo de este lado pueden enredar su hilo en lo que ustedes decían para que puedan trabajar muy a gusto yo encontré esta manera con este cartoncito y se me ha facilitado bastante se fijan vamos a irle dando vueltita tomo el amarillo que es mi base le doy vuelta y lo jalo vamos a enredándolo de esta forma mire lo meto por a medias y lo jalo tiene que ser dos veces por hilo para que se complete el nudo festón vamos de nuevo ya ha quedado mi primer hilera voy a hacerlo una vez más antes de iniciar mis letras ahora vamos hacia la izquierda pongo el hilo de esta manera y le doy vueltita fíjense cómo sigue enredando el azul al amarillo si se les mueve el llaverito no importa vamos a hacerlo otra vez acomodarlo y volverlo a trabajar así ya me quedo el hilo volteando hacia el lado izquierdo vamos hacia el lado izquierdo el hilo de esta manera Gracias por ver el video Tenemos que cuidar que nos queden todos los hilos tapaditos para que no se vea el amarillo o el hilo guía, en mi caso es amarillo. Muy bien, ya tengo dos hileras, ahora sí voy a empezar a formar mis letras. Y ahora sí vamos a iniciar con nuestro patrón, esas dos hileras van a ser esto de aquí, dos hileras. Fíjense son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hilos, esas son las hileras de hilos. Ahora estos de aquí son los hileras que van a ser las de las anudadas. Muy bien, una vez que ya tenemos las dos primeras, vamos a iniciar con esta hilera, la vamos a tomar de esta manera. Y vamos a iniciar de izquierda a derecha. La primera me dice que es azul, todas las blancas las vamos a tomar como azules, y las cafecitas como las amarillas. Entonces vamos a hacer primero un azul, esto quiere decir que mi azul enreda al amarillo. Azul, azul enreda a amarillo, vamos a hacerlo. El azul nos va a enredar al amarillo como lo hicimos en las primeras hileras. Se fijan, va para este lado y luego entra dos veces, recuerden que es dos veces por hilo. Muy bien, aquí ya hicimos la primera hilera del patrón, ahora dice que son 1, 2, 3, 4, 5, donde el amarillo queda por encima. Para sacar el amarillo, vamos a poner el hilo que es en color azul, que era el que estaba anudando, por encima y vamos a empezar a hacer de esta manera una U. Entra el amarillo por medias y jalamos una, dos veces. Aquí llevamos un hilo, recuerden que vamos a pasar cinco hilos. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos pasado los cinco hilos, ahora vamos a hacer el otro. Otro, que es en color azul. Una, dos veces. Muy bien, acomodamos nuestro llaverito que no se nos mueva. Apretamos nuestro hilo para que nos quede lo más justo posible junto y vamos a iniciar la siguiente hilera que nos dice que es un azul y luego un amarillo, tres azules, un amarillo y un azul. Empezamos con uno azul. Ponemos de esta manera el hilo para que nos dé vuelta hacia el lado izquierdo. Uno, dos veces. Uno, dos veces. Después nos toca un amarillo, recuerden, ponemos este derecho y lo pasamos en forma de una U. Uno, dos veces. Después me dice tres azules. Vamos a hacer los tres azules. O sea que el azul va a envolvernos al amarillo. Una, dos. 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 y después nos pide un amarillo recuerden que el que queremos que quede por enfrente es el que va a enredar al otro vamos a cuidar que queden pegaditos y vamos a hacer el mismo paso otras dos veces vamos a cuidar que el que va a enredar al otro vamos a cuidar que el que va a enredar al otro vamos a cuidar que el que va a enredar al otro vamos a cuidar que el que va a enredar al otro ¡Gracias! Hemos terminado la letra C, ahora vamos a poner aceleras en color azul ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, iniciamos con la letra CH, 1, 2, 3, 4, 5 en amarillo 1 en azul Continuamos con 3 en azul 1 en amarillo y otras 3 en azul Después continuamos Haciendo el mismo paso, solo que ahora de derecha a izquierda Azul, 3 Vamos en el segundo Un amarillo y 3 azules Ahora es momento de agregar hilo porque se me ha terminado Me he quedado corta, entonces les voy a mostrar de una vez como se agrega nuevo hilo Voy a tomar Hilo nuevo Recuerden que estábamos trabajando con sobrante y cuando trabajamos con sobrante Suele pasar que no nos alcance, entonces voy a estar tomando 2 metros No sé si me vaya a alcanzar bien pero yo creo que vamos a tomar unos 3 metros Más vale que nos vamos a hacer un poquito largo Siempre la cantidad de hilo depende del grosor que tiene, de la cantidad de letras que vamos a escribir Y de lo mucho o poco que apretamos Así es que mejor voy a tomar 3 metros Esto es muy importante saberlo para que no se preocupen ni se asusten si se me quedan sin hilo Lo voy a poner de nuevo en mi base Que es esta, es con la que yo trabajo Y lo que voy a hacer sencillamente Me he quedado en esta parte Entonces lo voy a poner de este lado Suelto la pinza que tengo de este lado O la cinta en el caso de que se estén trabajando con cinta Lo aprieto de esta forma Y lo voy a agregar Normalmente como si fuera a empezar a trabajar Aquí me dicen Que ya tenemos la primera hilera Que fue esta Estas dos también ya las tengo Continúo con esta Entonces nada más es agregarla Dice que es un azul Cinco amarillas y un azul Vamos a hacerlo Un azul De la misma manera Fíjense Y no nos va a cambiar en nada Ni se va a ver Ningún cambio en nuestro Trabajo No se va a notar la diferencia Todo va a estar perfecto Listo Ahí está el primer azul Se fijan Lo agregué normalmente Como cuando iniciamos Ahora nos pide Las amarillas Que son cinco Igual Una Dos Acuérdense que es dos veces por hilo Tres Cuatro Cinco Y ahora el azul Recuerden El azul Enreda Y así Es como se agrega El hilo Vieron No se ve diferente Se ve igual Muy bien Vamos a continuar Ahora con la siguiente hilera Que sería Una En puro Azul ¡Adiós! y ahora vamos con la letra y ahí ya tenemos la h vamos con la letra un azul 5 amarillas y un azul iniciamos con la azul 5 amarillas trabajen cómodos vayan apretando su y jalando sus hilos a como trabajen a gusto vamos a hacer las 5 amarillas recuerden en forma de 1 pasamos 5 hilos dos veces cada hilo 1 2 3 4 5 muy bien vamos a tratar de pegarlos y juntarlos y el último en azul recuerden de esta manera vamos a enredar el azul al amarillo pasa por a medias y muy bien hasta aquí ya empezamos la letra a ahora nuestro patrón dice que sigue un azul un amarillo un azul un amarillo y tres azules vamos a hacerlo un azul una dos veces un azul luego dice un amarillo recuerden en forma de un una amarilla luego nos dice que es un azul o sea que el azul van de dar al amarillo y luego el amarillo enreda el azul porque nos sigue un amarillo y luego tres azules tres veces en tres hilos el azul enreda dos veces a los amarillos los amantes y luego tres veces en tres veces igual que nos sigue un azul y luego otra vez Golden vamos a hacer el mismo paso si se fijan pero ahora de izquierda a derecha tres azules un amarillo un azul un amarillo y un azul empezamos con los tres azules y 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 e i y y i y y y Ahora continuamos azul, 5 amarillos y 1 azul. Ahora continuamos azul, 5 amarillos y 1 azul. 5 amarillos y 1 azul. Terminamos la letra A, ahora una hilera de azules. La letra A, ahora una hilera de azules. Ahora vamos a hacer la B. Primero nos pide un azul, 2 amarillos y 4 azules. Primero nos pide un azul, 3 amarillos y 1 azul. Primero nos pide un azul, 3 amarillos y 1 azul. Primero nos pide un 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 azul. ¡Gracias! 2 azules, 2 amarillos y 3 azules 2 azules, 2 amarillos y 3 azules 2 azules, 2 amarillos y 3 azules 5 azules, 1 amarillo y 3 azules 5 azules, 2 amarillos y 3 azules 5 azules, 2 amarillos y 4 azules 6 azules, 1 amarillos y 4 azules 1 azules, 1 azules y 4 azules 1 azules, 1 azules Gracias. 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 Lista la B, ahora vamos a cerrarla con una hilera de azules. Gracias. 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 Y vamos a hacer al final nuestra letra A para terminar con este proyecto de llavero. Iniciamos con la A, un azul. Gracias. 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 Tres azules, una amarilla, una azul, una amarilla y una azul. Gracias. 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 Vamos a hacer los mismos pasos pero ahora de abajo hacia arriba. De derecha hacia la izquierda. Una azul. Una amarilla. Voy a tomar los hilos que me habían sobrado pequeños para agregarlos. Gracias. 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 Listo. Continuamos. jalamos con cuidado para que pase el sellado que hicimos ahorita para agregar hilo y apretamos vamos con el otro ese sería el amarillo y vamos con el azul y luego sigue otro amarillo que fue este otro que ya se nos había terminado y que también hicimos agregado y 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 por último vamos a agregar un azul 5 amarillas y un azul y 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 La última es azul. Y por último vamos a agregar otra hilera de azul, si nuestro hilo no lo permite vamos a agregar dos, vamos a ver. Para no hacer otro agregado porque ya hemos hecho agregado en las guías y hecho agregado en el anodado. Entonces iniciamos con una hilera de puro azul, perdón, para definir la letra A que fue la última que hice. Como ven si se me complicó agregar hilo en el guía pero si se puede, ya saben que todo se puede. Como ya me cuesta trabajo meterlo con todo y el cartoncito voy a quitarlo del cartón. Para que se me facilite más. Ahora si chicos y chicas vamos a hacer el final. Ya no necesito el cartoncito. Como conclusión para que no les falte les recomiendo 4 metros y medio de hilo anudador y unos 50 centímetros de cada hilo del guía. 7 hilos guía de 50 centímetros y anudadores. Un solo hilo guía de 4 metros y medio. Más vale que les quede material y no que les haga falta, pero si les hace falta ya les mostré como se agrega. Voy a darle otra vuelta de este hilo en color azul y ya la terminación cada quien se la da como le guste. Yo quise usar este sobrante a sabiendas de que no me iba a alcanzar para mostrarles como es que se agregan hilos tanto guías como anudadores. Para eso hice esto de poner estos hilos que yo sabía que no iban a alcanzar pero que me sobraron de la actividad pasada, del proyecto pasado. Me hubiera funcionado si solamente hubiera puesto una sola letra o un corazoncito, algo pequeño si me hubiese alcanzado. Pero como puse un nombre completo, vieron si me hizo falta tanto en el guía como en el anudador. Ya estamos por terminar. Y ya el término cada quien se lo va a hacer como guste, pero les voy a dar una recomendación. Miren, una vez que termine esto. Y así me ha quedado. Aquí puedo cortar. Lo saco. Corto. Sello a calor. Siempre acuérdense que el sellado quede por detrás para que no se mire feo. Corto los demás sobrantes. Igual sello. Si te alcanzo tu hilo, pues no vas a tener estos de aquí. Lo voy a volver a poner en mi tabla con pinzas. Pero eso ya es al gusto. Y quiero terminar poniéndole amarillo en la parte de abajo. Igual. Tomé de hilo guía el que tenía el último. Para que termine como al principio. Pero ya es decisión de cada uno. Pueden colgarle algunos detallitos. Ya sea en lámina, en plástico, en acrílicos. Al final, para terminarlo. Como su creatividad les indique. Diviértanse. Aquí ya lo terminé. Y yo voy a cortar dejando al largo del más cortito. Pero lo pueden dejar sin esto. Lo pueden cortar al ras. Yo lo único que voy a cortar al ras es el que me sirvió como guía al final. Porque me queda como paradito. Y ya estos los voy a separar un poquito y los voy a ir sellando a calor. Esto es para que luego no se estén separando las puntas. Listo, terminado mi proyecto de nombre. Por hoy hemos terminado. Si te gustó este tutorial, te invito a compartirlo. Te agradezco por todos estos comentarios que nos dejas. Y por apoyarme viendo los comerciales. Hasta pronto. Bye.